El Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, el Pueblo. ¡Suscríbete! Son las 3 de la mañana del miércoles día 9 y se estima que esta misma noche sobre las 21 horas comience el primer rodaje en la isla, en la zona que colinda con el lugar que me encuentro enfocando ahora mismo en mi objetivo, el bingo canaria. Ya que se rodará entre la calle General Gutiérrez, que es donde se encuentra Correos, en la Plaza de España y alguna que otra calle adyacente. Grabo la fachada del bingo canaria porque ha sido una de las que ha dicho no al cierre durante el rodaje, aún ofreciéndole 315.000 euros por 6 días de rodaje. El bingo recauda diariamente entre unos 30.000 y 50.000 euros, por lo tanto ha desestimado la oferta, ya que aún quizás ganando un poquito más, 2.000 euros, 3.000, 5.000 más de lo habitual, podría suponer la pérdida de algún cliente. Ya que un cliente que tenga buena suerte una noche en otro bingo que no sea este, podría quedarse por esto de las premoniciones o las supersticiones, quedarse quizás en ese bingo en el que le vaya bien esa noche. Por lo tanto, el propietario o los propietarios han decidido no ceder a la oferta bastante suculenta, de unos 315.000 euros por la productora Surfing, la que es la que gestiona directamente los cierres y demás de locales, de centros y hasta de edificios, ya que dentro de las cláusulas de privacidad y también los contratos de confidencialidad, entran que los vecinos ni siquiera se asomen a la ventana. Véase el caso de, por ejemplo, el vecino de este edificio no podrá asomarse durante la totalidad del rodaje. Este edificio al cual se han comprometido la producción de la película a amortizar parte de una deuda que tienen de unos 20.000 euros, invirtiendo 5.000 euros en el edificio, con el cual creo que van a ser derivados a la compra o a la mejora de un ascensor. Pero como bien he dicho, el bingo Canarias es uno de esos lugares que ha decidido permanecer abierto y no ha cedido ofertas ni de extranjeros, ni de griegos, ni de ingleses, ni de norteamericanos. Se mantienen en su lugar y estarán abiertos para su clientela durante los 4 días de rodaje en esta zona. Para concluir este vídeo, el cual habrán podido comprobar que está repleto de exclusivas, imágenes inéditas e imposibles de localizar en cualquier otro lugar del mundo, ya que los protagonistas, los actores y las actrices ahora mismo solo se encuentran en la isla de Tenerife. Y obviamente, como bien les dije en un inicio, haber accedido por ejemplo al Motorhome, el camerino de Matt Damon, es algo totalmente exclusivo, ya que son lugares donde única y exclusivamente acceden los actores, muchas veces ni los directores, ni los productores, ni la del maquillaje, solo quien decida el actor, en este caso Matt Damon, Jason Bourne. Ahora, y dejándonos de maquillajes y de actores y demás, quiero terminar este vídeo con la parte crítica, que es una de las que más me gusta, con la reivindicación. La reivindicación que se encuentra tras este telón, este telón vestido por el Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife y también por su ayuntamiento, cuyos representantes son Carlos Alonso y José Manuel Bermúdez. No es que tenga nada o centre mi atención única y exclusivamente en ellos, pero son los que están a la cabeza de estas decisiones. Como podemos comprobar, este lugar se encuentra enfrente del emblemático edificio de Correo y a su izquierda, pues un edificio catalogado como múltiple, ya que tiene oficinas, viviendas y locales para diferentes géneros. Voy a caminar un poco hacia adelante, donde vamos a ver algo que es triste y a su vez es real. Justamente tras pasar este pasillo en el cual no van a ver nada, a priori parece todo normal, tranquilo, el silencio, los taxis van pasando, la noche, la oscuridad. Vamos a acercarnos a un lugar donde habitualmente hay entre una veintena y una quincena de indigentes. Unos duermen en el suelo, otros sobre cartones, otros dentro de los habitáculos de los cajeros de los diferentes bancos, otros al pie de los diferentes comercios, como por ejemplo podemos ver enfrente Bizanta, como podremos ver la Caixa o este lugar ver por ejemplo el BBVA. Pues esta noche, curiosamente, y la de ayer y la de antes de ayer, no se ha visto ningún indigente por la zona, no se ha visto ninguna persona embriagada, no se encuentra nadie durmiendo en ninguno de los lugares. Venimos por aquí para comprobarlo de primera mano, como lo que es habitual, los lugares de descansos de los indigentes, pues hoy están totalmente limpios, no hay nadie, no hay orines, no hay meados, no hay cartones, no hay manta. Y mientras estén escuchando esto voy a añadir unas fotos que las podrán comprobar donde habitualmente aquí duerme gente, se acuestan, se emborrachan, cagan y hacen sus quehaceres, sus excrementos y sus heces las dejan en las puertas de los diferentes locales, por los cuales los vecinos llevan muchísimo tiempo quejándose y poniendo notas y mandando audios, inclusive a la dirección privada del alcalde, a su Facebook, después de haber tomado las vías ordinarias como es enviar notas al ayuntamiento. Pues hoy curiosamente no hay nada, ya que está todo pintado de azul y blanco, y no los colores de Tenerife, sino de Grecia, y los locales y los establecimientos están con letras griegas, como pueden comprobar en este caso, por ejemplo, este kiosco, el kiosco de la señorita Cande, que ella habitualmente es una de las personas más activas de la zona, ya que gracias a Dios tiene su comercio aquí y es parte o importante del dinamismo de la economía en este lugar. Pues curiosamente hoy no vemos ni una persona en estos escalones, bueno sí, justamente tenemos una, no vamos a acercar a la cámara para que no se la vea, pero es donde habitualmente suelen haber unos 14, unos 13, unos duermen en los bajos, otros en los altos, otros donde puedan y donde el tiempo y el destino les deje estar. Pues para terminar el vídeo les voy a enseñar esta zona que es la última por la que voy a pasar, donde seguramente más de uno tendrá que quitar la mirada, ya que es muy cruel y muy duro lo que les voy a mostrar, pero es lo que sucede aquí. Y es algo que podría llamar el baño, los servicios o el lugar de desagüe de las personas que no tienen la capacidad de poder vivir en un domicilio. Y justamente por este lugar, donde estoy pasando ahora mismo, les voy a mostrar la realidad oculta tras esta oscuridad y que curiosamente hoy ha sido limpio, no se ve nada, no hay nadie que lo ensucie, no hay ninguna voz en alto que despierta a los vecinos, pero no es la realidad que se acostumbra a vivir en esta zona, ya que los vecinos no han parado a quejarse, llamar a la policía, demandan seguridad, inseguridad, insalubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con el mismo edificio que comencé la crítica, lo voy a terminar, esperando que sus responsables, el señor Carlos Alonso y también el señor José Manuel Bermúdez, quiten ese telón que viste ese edificio y los vistan de realidad, realidad que a veces parecen ellos no vivir o ni siquiera tener. Nos vemos para la próxima, para la próxima película, para la próxima crítica, para la próxima realidad y como siempre, seguiré informando. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.